Muy buenas, os quiero invitar a todos a que disfrutéis este fin de semana de Leganés. Tenemos la continuación de la Feria Andaluza, en este caso en el Barrio de la Fortuna, donde el sábado por la noche vamos a tener un homenaje, un tributo a la más grande, a Rocío Jurado. Aparte tendremos la misa rociera y la correspondiente romería con sus caballos el domingo por la mañana. No me quiero olvidar tampoco de la cultura. El Teatro José Monleón va a recibir dos grandes espectáculos. El viernes por la tarde un espectáculo para toda la familia, Voy un Planet, las aventuras de Billy Green y el sábado tendremos las vingueras de Eurípides. A eso hay que sumarle que también la Universidad Carlos III va a celebrar una adaptación de La Revoltosa, un espectáculo de cine y música en el auditorio de la Universidad. Y el lunes 29, el Día Internacional de la Danza, vamos a tener a la Compañía Nacional de Danza en Leganés. Os invito a que disfrutéis de ese gran espectáculo. Y para terminar no me quiero olvidar del deporte. Un fin de semana intenso. Lo primero, el Lega soñando y le toca soñar contra el Zaragoza en Butárric. Eso será el sábado por la tarde. Tendremos también la Final Four de básquet en silla de ruedas en el Olimpia, donde el Villa de Leganés se juega el ascenso. Los juveniles del balonmano Leganés durante este fin de semana se están jugando también la clasificación para el Campeonato de España. Y no me quiero olvidar del badminton, que en el pabellón Europa va a concentrar el mayor talento de jóvenes de badminton de toda España. Disfrutad de Leganés. Os invito a todos.